La cultura de Tiahuanacota habitaba en la zona precordillerana de la religión de Antofagasta, en donde encontraron un lugar óptimo para asentarse con tierra fértil, agua y pesca, las cuales desarrollaron con ahínco, sacando un total provecho del recurso hidráulico que provenía de la cordillera. Las bases de su organización se encuentran en la religión, una cultura netamente teocrática, la cual abarca múltiples dioses, resaltando la presencia de la deidad de los báculos. Su jerarquía social dependía de la cercanía que tenían con los dioses. La cúspide correspondía a los sacerdotes, luego los niños y después hombres, pescadores y mujeres agricultoras. Su veneración a los dioses incluye sacrificios, los cuales buscaban la conexión espiritual y la similitud ante sus divinidades. Dentro de esto se incluye el consumo de alucinógenos, el anadenantena. Se creía que a mayor grado de alucinación más cerca se encontraban de sus deidades. Estas eran invocadas en los ritos sagrados.